La verdad sí, estamos muy contentos, venimos como compañía, como Miraclom, venimos en un ritmo muy interesante de lanzamientos, de nuevas cosas que estamos sacando, hablábamos de Pureflexo Printing que venimos desarrollando, venimos con NX Central y estamos emocionadísimos de tener ahora a NX Ultra en la familia de México, este primer lanzamiento en Latinoamérica venimos preparándonos hace algunos meses para entrar con fuerza y para entrar con toda la tecnología, el soporte, toda la preparación que requiere este gran producto y es algo que venimos trabajando hace varios meses. Para nosotros la sostenibilidad es un mensaje extremadamente importante, desde nuestra solución inicial Flexel NX, el original, venimos trabajando el tema de sostenibilidad como uno de los principales pilares de la tecnología. Sabemos que tarde o temprano cada empresa tiene que concientizarse y tiene que ser muy responsable con el tema de sostenibilidad y siempre desde que nació NX sabemos que teníamos que apoyar esa parte y lo empezamos a trabajar con la consistencia del producto, con el reducir el consumo de tinta, con el reducir desperdicio y ahora agregamos esta parte adicional que es Ultra en la cual eliminamos el tema de lavado con solvente y el tema de B.O.C. es en la fabricación de planchas que para nosotros es muy importante. Entonces estamos felices de poder tener finalmente Ultra en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!